Desde el tiempo ya en la principal No eres el mismo y me tratas mal Ante mi Dios te ponía a curar Cuanto te quise y te quiero todavía Yo tengo 19 años y bueno prácticamente de chiquita, de muy chiquita, prácticamente de los 8 años Empecé con mi papá, primero cantando folclore, después en fiestas familiares y poco así En la parte del municipio, en la parte de cultura, empezaron a llamarme, empezaron a llamarme en este ámbito musical Y empecé a hacer de diferentes estilos, empecé hasta con mexicano También estuve en parte de Revelaciones con ese estilo, con ese género Y así hasta que hoy en día hago algo de pop rock Así que hemos pasado hasta bachata y merengue Primero empecé mi primer concurso fue por los Juegos Evita Bueno y salí ganadora, me fui a Mar del Plata, competí con mucha gente, con muchos talentos Y bueno entonces después de ahí pasé a Revelaciones, años después pasé a Revelaciones Que salí ganadora por 9 de Julio Y bueno el último concurso que estuve fue en La Ventana Que bueno gané también ese concurso Y si Dios quiere este año voy a estar en la Festa del Sol Estábamos trabajando mucho con respecto a eso porque es un escenario muy importante Y con el que he luchado mucho para estar ahí Yo siempre me he tratado de reinventar Tenemos un saxo, ahora tenemos teclado, guitarra, batería Y bueno el show todo con coreografía, con partes habladas, una buena introducción Mucha energía También estamos trabajando en eso, en lo que es hacer mis propias canciones Y si vengo a cantar en cualquier lugar de este departamento la gente sabe quien soy Y para mi es muy importante eso porque quiere decir que todo lo que hice desde niña La gente no se olvidó y esto es de ser constante Y en 10 años Y espero haber terminado mi primer CD propio Que la gente se pueda identificar y que bueno que pueda lograr como te digo Captar el sentido de la gente Y que diga ay este tema es tuyo que mejor decir eso Y pero que la gente se esté identificando en lo que uno hace y lo valore Creo que es muy importante ¡Gracias! ¡Suscríbete!